Música Música No es verdad que con la ausencia del amor se extingue el culto Si en el alma vive oculto con la ausencia crece más Con la ausencia crece más Es un suelo que no amengua la distancia más rebota Un fanal que el mar azota sin matar su jamás Un fanal que el mar azota sin matar su luz jamás 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 Gracias 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 Gracias